Por cierto, ¿dónde me desconecté? Ah, con Magichi en la esta de Paul, ¿no? Vaya. No me lo puedo creer. Hostia, Paul. Esto es bien. Es que, claro, me desconecté ayer aquí para gastarle la broma a Magichi. Y fíjate, aquí me he quedado. Ah, pues muy bien. Qué casualidad. Pues bueno, tías, Paul. Buenos días. O buenas noches. O buenas noches. Son las muy tarde y media. Hostia, de ayer a hoy avance en los cristales y eso, ¿eh? Qué locura. Si la cristalera ya está, todo lo de arriba acabado. Qué guay, Paul. Me voy a hacer mis cosillas el día de hoy. A ver si luego te veo. Guapísimo. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, tíos? Yo estoy muy bien. Gracias por preguntarme, por cierto. Estoy muy bien, muy chilling. La verdad. Muy a gusto. Con ganas del día de hoy. ¿Qué gente hay conectada hoy? A ver. Está, bueno, remor en mi pueblo, como siempre. Offline. O sea, remor literalmente. Cuando entro, está offline. Todos los días que entro, está offline. No sé, no sé cómo lo hacemos para no coincidir. Pero coincidimos como al revés, como en manera desconectada. Vamos a volver al pueblo verde y os enseño un poquito como a todo, como a mi casa. Me he perdido todos los roles de hoy, tío. Sé que hoy había un rol tocho y quería a ver si podía ver algo, pero no, no he podido, tío. Me he quedado dormido. A ver si hoy nos vamos a exploración con Mayichi, que nos lo dijo ayer. Es como que ayer lo medio hablamos. Vamos a ver la revista del día. Springfield News. O sea, ya no es Tortilla News. Ahora es Springfield News. Vale, ok, ok. O sea, que se acabó lo de Tortilla News. Robo indiscriminado en la tienda de Tanifen. El día viernes en Tortilla Land se dio un hecho de inseguridad increíble. El profeta entró a la tienda en búsqueda de toda la recaudación histórica del establecimiento, con amenazas de por medio. No ni empleado del lugar tuvo que entregar lo pedido por el individuo, dejando así sin dinero a Empeñame Esta. Se espera un contraataque por parte de los afectados hacia el ladrón. Por el robo, Tanifen destruyó la capilla, mandada a construir por el profeta días atrás. Bienvenidos, bienvenidas seáis. Un nuevo día. Qué ganas tengo de jugar, gente, la verdad. Tengo ganas de ver cómo está todo el pueblo. Lo primero que vamos a hacer es un reconocimiento largo. O sea, perdón, corto. Largo, no, corto. Porque es que, de verdad, están trabajando a fuego, como podéis observar, en el pueblo verde. Mirad esto. Esto, es que mirad cómo está de avanzado. Aquí estos árboles son nuevos, si no me equivoco. Esto no estaba antes. Ya han empezado a hacer los pisos. Mira, mira, mira. Ojo. ¿Puedo subir y todo? ¿Qué dices, hermano? Qué guapo, ¿no, gente? A ver, ¿se puede subir? Esto es de locos, eh. Escúchame, ¿quién está echando esto? Está loco, eh. Mira tu recompensa. ¿Tengo recompensa, gente? ¿Tengo recompensa, gente? ¿Y dónde está mi recompensa? ¿Qué está dentro de mi construcción? El reflexionatorio no tiene nada de recompensa. En casita, corre. ¡Gente, recompensa! ¡No me lo creo, no me lo creo! ¿Qué mejor manera para empezar el día que una buena recompensa de los dioses? Ojito, 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 ojito. Un pico de diamante de irrompibilidad 3, eficiencia 3, fortuna 3 y reparación. ¿Cómo? ¡Qué guapo, tío! El libro de tu inventario. Las relaciones y tú. Jerry, el bibliotecario. La interacción es clave para construir relaciones y a encontrar el amor de tu vida. Afortunadamente, he escrito un libro para poder compartir mis conocimientos acerca de las relaciones y el amor. Y desafortunadamente, el divorcio. Para personalidades, al hablar con cualquier aldeano o aldeana, notarás que tienen una personalidad. Presta atención a esto. A algunos, a algunas les gustarán más los chistes. A otros los abrazos. ¿Esto qué coño es? Esto te servirá para la misión de mañana. De acuerdo. De acuerdo, gente. Gracias, eh. Mirad, 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 mirad. Todo sigue en orden. Todo sigue en orden. Las cabezas. Todo bien. Perfecto. Bueno, quiero visitar esta parte que me encanta, ya sabéis. Mi indexer. Sí o no, gente. Aquí tenemos el indexer acabado. Que, por cierto, en el vídeo de ayer creo que no lo visteis. Así que aquí lo tenéis, chicos. El indexer acabado. Editor. Aquí está el indexer. Editor, indexer, indexer, editor. Hay nuevas tortillas. Bueno, yo no tengo dinero para nada. Yo las tortillas ya sabéis que se las compro a pato, eh. Y de parte esta no pasa nada, ¿no? Perfecto. Bueno, pues todo en orden, gente. Todo en orden. Vamos a dejar el este de Spring News aquí arriba. Que ya no es Tortilla News, ahora es Spring News. O sea que, bueno. Esto es otra cosa mucho más distinta que lo de antes, eh. Esto, además, como tiene reparación, si se me está quedando sin pico, pues no pasa nada porque se repara con experiencia. Entonces, ahora pondré cristales, tranquilos. Si lo que estoy haciendo es para ver la estructura como es, pero pondré cristales, pondré cristales, tranquilos, tranquilos. ¿Se me escucha? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? ¿Gente, estimuteado? No, 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 no me jodas. ¡Palo, lo siento! ¡Palo, entra! ¡Palo, yo te quiero! ¡Palo, así sin querer! ¡Palo, de verdad, lo prometo! ¡Eh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡El cubo! ¡Mierda! Vale, espérate, no hacesle mal, no hacesle mal, no hacesle mal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Tres! El craft tropeo No, amigo Por favor, yo no sabía No, por favor, no banear Yo perfecto, yo a ser perfecto, por favor No banear, no banear ¡Biches! Y nadie se ha dado ni cuenta, ¿eh? Aquí no ha pasado nada, madre mía, qué velocidad, ¿no? Así no es, cómeme los huevos, claro que es así Le tapo la puerta a Auron ¿Troleo a Auron, gente? No pasa nada, soy Ketchup, no me puede ver Tengo una máscara ¿Y si troleo a todas las casas del servidor, gente? Si troleo a todas las casas del servidor O sea, pongo en la entrada de todas las casas del servidor lo mismo Hay gente que quiere troll y gente que quiere simplemente que construyamos así Así le voy a poner con C No voy a poner una mina en casa de Auron, coño Voy a poner carteles y ya está No puedes entrar, troleo, jiji, jiji, te fuiste troll, lol, xd Firmado Noni de Empalas, Tanizen ¿Qué os parece, gente? Es que no sé qué más... Es que esto es una troleada muy leve, tío Es una troleada muy leve, tío O sea, esto Auron lo va a ver y va a decir Pero qué mierda es esta, ¿sabes? Hola, señor Auron Jiji, no puedes entrar, jiji, troleo, jiji, te fuiste troll, lol, xd Firmado Noni de Empalas, Tanizen ¿Qué? Auron, lo siento, era broma, ¿eh? Era broma, Auron Creo que esta es la casa de Noni Sí, creo que es esta ¿Cómo lo veis? Vaya mierda de acuario, vaca tetona Mejor métete tú en el acuario Que darías más espectáculo Payaso Lúchate que hueles muy mal No vuelvo a ir a tu día de estafadores Firmando Auron ¿Así? Y le pongo unos bloques aquí Le he puesto a Auron Que le ha hecho Noni Y a Noni que le ha hecho Auron A ver cómo se lo toma mañana ¡Oh, está abierto el casino! ¡Ay, nunca he ido al casino, gente! ¡Es mi primera vez! ¡Qué guapo! ¿Esto lo he hecho ya aquí fuera de cámaras? Apostad un bloque de hierro ¿Pero funciona? Tengo cuatro intentos para tirar al hierro Vale ¿Qué? Dale Verde ¡No! Verde, verde, verde Dale, dale, dale Papá ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué he ganado? ¿Hola? ¡Eh! El verde no sirve El cierro hacia acá o no? ¿Qué ha pasado? Solo se puede apostar bloques Hola, creo Que he tirado el server Sin querer No me lo puedo creer, tío Cierro el stream Borralove de Argentina Regresa una semana y no pasa nada Pero he tirado hierro O sea, pensaba que funcionaría el hierro O sea, pensaba que funcionaría también Los bloques No sé qué No sé qué ha pasado por mi cabeza Son las cuatro de la mañana, tío Carlos hizo lo mismo que una tortilla Joder Obviamente no me he tirado una tortilla Pero he tirado hierro Pensaba que un hierro funcionaría Ori, te quedaba el sprint No, para nada A veces la gente se pone un poco pesado, tío O sea, a la gente le encanta hacer una cosa Que es, les encanta comparar O sea, les encanta comparar A sus streamers favoritos Con otros streamers Y no pueden evitarlo, tío Es que les encanta, te lo prometo Es horrible A veces molesta mucho, tío Porque estás tranquilamente a tu bola Y dices, sprint no sé cuánto Spring y ya no sé qué Es como que le intentan todo el rato comparar Y es como, bro, déjame en paz Spring ya consiguió esto Spring dijo esto El waterdrop sprint lo hizo Con un underpel y no sé qué Os aseguro que a sprint no le gusta Que hagáis eso Me enoja porque Primero, me enoja porque primero es troll Lo de las escaleras Eso es lo primero Lo segundo, que estáis todo el día comparando ¿Vale? Y no digáis que no porque la gente lo hace Igual vosotros no Pero la gente lo hace La gente compara todo el rato No, es que este Y no solo con sprint, eh Es que este lo hizo no sé qué Y entonces tú tienes que hacer no sé cuánto O sea, deja a la gente que se divierta O sea, yo ahora mismo estoy jugando para divertirme, tío Para descubrir los mods, ¿sabes? Estoy jugando para divertirme Que yo de verdad Que yo también soy seguidor de sprint Y de vez en cuando le veo y todo Pero que no hace falta que No sé, tío Que cuando sprint diga algo Eso tenga que ir a mí, ¿sabes? No sé cómo decirlo Por favor Gracias, James Vale, aquí ya sí que no puedo morir, gente Tengo diamantes No te creo No te creo Oh, bueno, solo uno Me da igual, worth it Hacer un clip, hacer un clip Como diría sprint Dale, papá Dale, sueltame en un diamante, papá Mañana tengo que estar más temprano Sí, porque además mañana quiero hacer un rol Y necesito que haya gente conectada Para el rol Os lo dije, guacho Había que confiar, guacho No confiaron ustedes Yo os lo dije, amigo Gente, ¿sabes cómo se consiguen diamantes en Dordialand? Es muy fácil Hay que decir Auronplay 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 tres veces ¿Haces esto? Una vez yo juego a un mod En el que si estabas a oscuras O no era si estabas a oscuras Era Si estabas en un sitio Con el menor número De iluminación Te aparecía un bicho Que se llamaba De Kruger De Grunger O Grungi O algo así Y te mataba De golpe No puedes hacer nada Te mataba Oh, gente Estoy solo en tortilla Mi primera vez, guacho Hola, ole Es la primera vez que Me quedo mucho tiempo en tu stream Me lo estoy pasando súper bien Gracias, Loa Yo tenía una fan Muy, muy fan Que se llamaba Loa también Hace bastante tiempo ya Que no se pasa Pero sí Gente Un like en el chat Si me muero En la dungeon Yo pondría like de vosotros Gente 100 bits Si me muero ¿Te imaginas? Es que aquí tiene que estar Ya todo dominado A ver, lo bueno es que En los chunks que no están Descubiertos Puede haber cosas A ver, estos días Estaba viendo las dungeons Superficiales Y estoy buscando ahora Más un poquito Minería y tal Sé que en las daños Superficiales Encuentras más diamantes Lo que pasa es que Son complicadas ¿Sabes? God No, solo uno Tío, en serio Oh, oh, oh En capa 34, eh, gente Es que es completamente Random, tío Me decís capa 50 Y es que es completamente Random, tío O sea, puede haber en capa 34 Tú pensabas que era más diamante Me he rayado A ver si me voy a pasar Del límite de los que puedo Tener en el inventario, eh Que creo en tortilla Hay un límite de diamantes ¿Alguien sabe el límite De diamantes? Han dicho 70 de manera instantánea, eh ¿Seguros? A ver, lo digo porque Yo sé el límite Os estoy poniendo la prueba Yo sé el límite Porque lo pone en el Discord de normas ¿Queréis que sea una prueba de inteligencia? Bueno, pero inteligencia no Pero decirme Mira, decirme Un porcentaje Un porcentaje de dos cifras Por ejemplo El 21% De 58 Yo qué sé Cualquier cosa así Y os lo calculo rápido Pero me estáis diciendo Porcentajes solo, no Me tenéis que decir El porcentaje y luego una cifra El 58% De 36 Te lo voy a decir El 58% De 36 Un segundo, eh Un segundo Tengo que regular 58% De 36 Un momento, eh Un momento Un momento 1586 No, para, para Para, para No, no 1574 He dicho 1574 Luego 8 por 3 Un segundo No sé 18, algo No sé Os voy a decir un truco got Para calcular porcentajes, ¿vale? Sin calculador y nada Es un truco got, eh Luego vais a decir Oli, tío Tenéis razón Es increíble Atentos porque solo voy a decir una vez Un gato Un gato Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Quieto Sí Sí Hay otro gato O sea, también un cocodrilo Eh, gracias por el truco Eh, gracias por el truco No, no Os voy a decir Mirad Si por ejemplo Quieres calcular el 28% De 6 El 28% De 6 Pues multiplicáis 28 por 6 Que es 168 Y ponéis las comas 1,68 El 28% de 6 Es 1,68 Me ha parecido un TikTok O sea, no es que yo sea inteligente Es que me ha parecido un TikTok Pero me ha parecido muy brutal O me decís El 70% De 300 Pues igual Multiplicas 7 por 3 24 240 Es una regla de 3 Puede ser Sí, no sé No sé Yo lo hago con el truco ese Instrucciones poco claras Secuestré a un gato Y lo dividí por Secuestré a un gato Y lo dividí por 3,28 Si queréis calcular Yo qué sé El 8% De 91 Esa es más complicada El 8% De 91 No es exacto Pues multiplicáis 8 por 91 Entre 100 ¿Tú querías ir a TwitchCon? Hombre, claro que sí Me hubiera encantado ir a TwitchCon Lo que pasa es que ya fui a la de Amsterdam Entonces, bueno Más que nada por ver gente Porque la TwitchCon Realmente Es para eso Es para ver gente Michifu Bienvenido Te llamaremos No es lo que parece Lo prometo Hola Michifu ¿Cómo le llamamos gente? Got Deja de correr Hijo de puta Ah bueno Le vamos a poner nombre a Boomer Puele al gato negro porcentaje No había puesto Got Dale un pescadito No, no tengo pescados Eh, gente ¿Worth it la exploración? ¿O no worth it? Domestícalo con salmón Es que no tengo No tengo salmón, gente El bacalao Mira, como no le gusta el bacalao al pez O sea, al gato Lo desheredo Le va a gustar, ¿no? No comen eso ¡Cómela! ¡Cómete esta! Pero ¿por qué no se limpian entre ellos, tío? Qué asco da, tío Limpiaros, hombre Vale, y tengo 14 de hierro ahora, gente No pienso apostarlo en el casino Estafadores Ah, qué gusto me da dejar los diamantes A ver, a ver Ojo Ojo, se viene 72 diamantes Disco de música Tenemos bastantes Ya ahora que lo estoy viendo Tenemos bastantes discos, tío Aquí tenemos que hacer la zona de los monos Quiero hacerles una especie de monario ¿No? Como un acuario, pero de monos Un monario No gaste el pico, amigo El pico este se recupera con redstone, tío Te vas a una mina Picas 5 bloques de redstone y ya está Ya tienes el pico recuperado Este pico tiene fortuna 3 Y rompibilidad 3 Eficiencia 3 Y reparación Es god O sea, es increíble este pico El platanero crece solo con lluvia oli O sea, me estás diciendo que lo tengo que plantar fuera El platanero sí o sí No puedo plantarlo dentro Lo digo porque yo he visto este de la casa de Auron Y tiene los monos ocultos La verdad que, de hecho, el pico tiene un nombre que pone el mamado Mañana se viene un rol importante, gente Mañana se viene un rol bastante mamadísimo, eh Me queda un minuto Gracias por estar el día de hoy en Tortilla Ah, gente Unboxing, unboxing Que he hecho un pedido de ropa Gente, he hecho un pedido de ropa Yo nunca compro ropa ¿Queréis ver el unboxing? A ver, igual Es una mierda, eh No os esperéis nada Tenemos una suadera Gucci Gang Una suadera de color Como nadie se esperaba rojo ¿No? ¿Sí? ¿Hay más? Para estar en el stream Me pedí un montón de cosas, chicos Para recuperar un poquito el armario Unos pantalones de chilling Tu sabes Para ir a la universidad Para vestir Tu sabes Esto creo que es un conjunto ¿Qué viene? El pantalón El pantalón ¿Vale? Es un pantalón rojo Y negro Si mal Y esto ¡Ojo! Esta suadera es God Esta suadera es God Cuando la vi dije Tiene que ser mía Está bonita, eh Mirad por detrás Está guapa, eh Me gusta, me encanta Y súper barata, tío Mola, me veréis con ella De hecho me gusta más La rosa que las de Adidas Esta suadera es un poco más elegante Más para ir a la universidad Esta es como más elegante ¿Sabes? Aunque ponga en baseball team Sin más Es que me gustó el color Me parece un color chulo Elegante ¿Por qué tantas suaderas? Estoy renovando Que nunca, nunca compro Vale, esto es un pantalón De los que me gustan a mí ¿Vale? Para estar por casa ¿Vale? Me encantan estos pantalones Y ya la última suadera Lo prometo Lo prometo Lo prometo que es la última Sin más Me gustó Me gustó la carita sonriente Es que me gustan los colores distintos, tío Me compré la camiseta de De la suadera Del conjunto Está God Está bien Y calcetines Que siempre se me pierden Te lucen mal los colores oscuros ¿En serio? ¿Pero cómo vas a decir Que me lucen mal los colores oscuros? Si mira, si Mira, mira Mira qué cara tengo De lucir colores claros Lo de Adidas será caro Lo de Adidas a lo mejor Cada suadera de Adidas Serán como 40 O 35 o así No sé Estaban rebajadas, tío Las suaderas de Adidas Nike Y todo eso son carísimas No, es que, tíos Yo nunca me compro ropa O sea, si de verdad Me veis en vídeos De hace 5 años Llevo la misma ropa y todo Quien me conozca Os sabrá Que es que llevo siempre la misma ropa No, no No me compro nunca ropa, tíos Soy súper Pues eso Tranquilo para el tema de la ropa Lo de Adidas a lo mejor Como lo de Adidas a lo mejor Lo de Adidas a lo mejor Muchas gracias Tan capítulos Amigo Conojé